Hola, hola, qué tal amigos, bienvenidos al editorial del canal del fútbol, un gusto estar junto a ustedes. El día de hoy vamos a conversar acerca del tema de los jugadores recuperados del coronavirus. Vamos a iniciar con Leonardo Campana, que en los últimos días sirvió a conocer de que había dado positivo con el virus, pero que ya se encontraba totalmente recuperado. El Wolverhampton fue quien llevó poco a poco la recuperación del jugador, siguiendo obviamente las instrucciones del cuerpo médico y bueno, finalmente nos pudo dar la alegría de que se encuentra bien y también le dio un mensaje al país donde ofrecía por medio de su fundación ayuda en lo que es alimentos y medicina para todos los afectados del coronavirus. Así que es un gran gesto por parte de Leonardo Campana, un jugador, promesa de nuestro fútbol y que obviamente triunfa en el extranjero, bien por Leo Campana. Otros jugadores que se han recuperado y lo han hecho público son Paulo Dybala y Ezequiel Garay, jugadores argentinos. Ezequiel Garay, jugador del Valencia. Él fuimos viendo poco a poco cómo fue su recuperación, ya hace 17 días él anunciaba que ha llegado positivo, se aisló totalmente de su familia, pero siempre estaba en contacto virtual con su esposa y ellos lo daban a conocer en sus redes sociales. Y ahora ya se anunció de que terminó el aislamiento, de que está recuperado y que de a poco va a empezar el proceso de los 14 días post resultado negativo. Obviamente ya dentro de su hogar, pero tomando las precauciones del caso también todavía, porque obviamente tiene que esperar estos 14 días, pero es una gran noticia para el central argentino. Ahora hablando de Paulo Dybala, jugador de la Juve, que también anunciaba por medio de las redes sociales de que había dado positivo él y su novia. Bueno, fuimos viendo el avance, él comentaba cómo fueron sus síntomas, cómo el cuerpo médico de la Juve lo fue tratando y él siempre destacaba eso, de que hay que seguir las órdenes de los médicos. Así fue como él y los otros casos también se pudieron recuperar, en su hogar, a pesar de que las molestias eran fuertes, pero bueno, lo importante es que se pudo recuperar, ya finalmente le hicieron el último examen y dio negativo, su novia también dio negativo, pero están ahora en los 14 días de recuperación post resultado negativo. Así que esos son tres casos importantes que se hicieron, bueno, no el de Leo Campana, pero sí el de Paulo Dybala y Ezequiel Garay se hicieron muy pictuales, porque fueron como hasta un impulso para los que, sufrían del coronavirus, de cómo ellos se iban recuperando y cómo iban siendo el avance de los síntomas. Así que fue muy positivo cómo lo tomaron ellos y con la tranquilidad con la que fueron avanzando en esta situación. Hoy finalmente todos están recuperados, todos están bien y todos están en proceso ya final de lo que es el coronavirus. Así que bueno, esta es la información que les tengo el día de hoy. Vamos a estar acompañándolos acá en el editorial del canal del fútbol con temas específicos, con opinión y comentarios acerca de los mismos. Así que es un gusto haber estado con ustedes, haberles traído un poco de esta información de estos tres jugadores recuperados. Y obviamente vamos para adelante, de que seguramente serán muchos más, hay muchos más, pero no se han hecho públicos en este caso, obviamente porque fueron figuras que así lo dieron a conocer. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima edición.